...enamorada de tu sol, de pampa y sin en su beso... Bueno, estamos nuevamente en el aire, así que vamos a seguir hablando. Estaba pensando en todos los viajes que hacés al exterior. ¿Alguna vez te imaginaste que gracias a algún instrumento musical ibas a llegar a viajar tanto? La verdad que no. Mirá, para hacerte sincero, nunca me lo imaginé, pero siempre quise que suceda. Claro, obvio. Así que, bueno, la verdad que han sido muchísimos desde el 2008. Vos no pagás sobrepeso de equipaje, nada, me imagino. No, realmente no. Pero todos me preguntan, ¿qué es eso? Ah, bueno. Bueno, no todos. Pero muchos me preguntan y tengo que abrir y... Siempre hay uno que dice, bueno. Otro que dice, ah, bueno, te tocó un tema. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es una cosa que... Pasan esas cosas. Viste cómo son los controles en un aeropuerto, uno quiere pasarlo rápido. Depende de la persona que te toca. Depende de la persona que te toca. Depende de la persona que te toca. Y en el último viaje a España, que fue como un encuentro de arte argentino del folclore también. ¿Quiénes viajaron? ¿Fuiste vos? ¿Cómo fue? Mirá, fue una cosa muy interesante. La última gira que yo hice... Carly, hice dos giras muy pegadas una a la otra. Sí. Estuve casi un mes entero también en España, en Francia y en Alemania. Mirá. ¿Cómo te la llevas con la distancia al país? ¿Bien? ¿Te llevas el mate? ¿Todo eso te lo llevas? ¿Me llevo el mate? No, ni te cuento, el viaje siguiente fue a España, este encuentro, pero antes fui a Bali, a Indonesia, festival de tango, Tango in Paradise. Unas playas, una belleza, todo. Sí. Pero 20 horas de avión desde Madrid. Sí, claro. O sea que, por eso digo, eso sí que es lejos. Sí, sí. Es más lejos que ir a Australia. Muy lejos, es cierto. Y bueno, la primera gira que hice, bueno, esto empezó en el 2008 con la querida y recordada eternamente Mercedes Sosa, que viajé con ella a Roma, Milán y Londres y con otra queridísima amiga Mavi Díaz. Ah, mirá Mavi. A España, a Casa América, que fue mi primer concierto en Europa. Y digo esto porque el último fue también en Casa América, que fue este encuentro de arte folclórico. ¿Y es donde fuiste elegido como el tercer armoniquista más importante? No, eso es en el festival Hohner. A lo mejor es la marca por excelencia de Armónica. De Armónica. Y bueno, yo hace un par de años que trabajo para esa armónica. Estaba en el puesto de tres del mundo, es muy importante. Es una competencia muy importante. Y según Eduardo, era el número uno de Argentina, además. Claro. Bueno, te voy a hacer una última pregunta porque este bloque es el más corto, pero a mí me quedaría, yo te haría un montón de preguntas más, pero lo que sí me resulta muy extraño, vos sos un pibe muy joven, sos un gran músico. Pero, ¿cómo fue, digamos, el proceso con tus amigos? Si lo entendieron, si... Porque a veces los que los músicos, y sobre todo los que son de formación académica, por ahí no comparten la misma pasión que la gente de su edad, a alguna edad de la adolescencia, digo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cómo la llevaste? ¿Te miraban como un bicho raro porque estudiabas y...? No, la verdad que no. La verdad que debo decir que no. Porque, por ejemplo, principalmente por nombrar a mis amigos de la secundaria, que son Patricio, Andrés, Sebastián y Lucas, son amigos hoy día... De toda la vida. De toda la vida. Cuando podemos nos vemos. Les digo, bueno, de toda la vida, cuando empiezo la secundaria, que es a los 12, 13 años... Sí, sí, bueno, pero que ahí marcan fuerte. En realidad es al revés, es siempre la... Ellos saben que ando por aquí y por allá, nos vemos cuando podemos, porque me da hasta la cuesta ir a ver a mis queridos viejos, a mi familia y... Y a Central, y te cuento, tengo que coincidir justo de estar en Rosario y que juego... Bueno, acá lo voy a ver, a Central, mucho, cuando pueda voy. Imaginate con mis amigos, que por ahí los veo aún menos. Pero bueno, sí, salimos y me ponían la pregunta de si tengo la armónica en el bolsillo. Ah, mirá, qué bien. La música, tocar a modo de disfrute, de goce o de estudio, para mí es algo que estuvo desde siempre. Entonces el que me conoció ya fue así. Ya te conoció así, claro, desde los cuatro años, imaginate. Bueno, un placer que hayas venido, que nos hayas visitado. Todavía te queda el cierre del programa, el cierre musical, pero ha sido la verdad que maravilloso. Te felicito, una carrera intachable, ¿no? Sí, totalmente. Y acá está nuestro maestro orgulloso de verte. Para mí siempre fue un placer. Así que bueno, disfruto de esto que está pasando también hoy en el living, ¿no? De la emoción del maestro que compartió mucho con vos. Así que a brindar por los buenos músicos, por la gente que hace esto de manera seria y con mucho sentimiento además. Así es, así debe ser. Marcelo Uribar no está en el escenario con Virginia Ojeda, va a charlar un ratito con ella. Yo te despido del living. Gracias. Pero hacia el final de este programa lo disfrutamos nuevamente a Franco Luciani con su armónica, con música en vivo, como siempre aquí en Ecos de mi Tierra. Muchas gracias, Sole, Franco y el maestro Spinazzi, gente de la provincia de Santa Fe. Y ahora el alma me empuja al norte. Atención salta porque aquí tenemos una representante de ustedes, querida Tierra Cantora. Virginia Ojeda. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta. No se le pregunten la edad a las mujeres, pero en tu caso, si te veo muy jovencita, ¿me podés decir cuántos? 23. 23 pirulos. ¿Algún disco editado ya? No, en realidad sí, pero fue como un demo allá por el 2009 y ahora estamos lanzando, trabajando en lo que se viene, en el nuevo CD. ¿Sabés quién nos habló muy bien de vos? El chaqueño para la vecina. Sí, a quien tengo que agradecer porque estoy acá, bueno, gracias a él, a mi tío Jorge Ojeda, que son muy amigos, a mi viejo, que, bueno, se juntan siempre. Muy amable, gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar a la salteñita Virginia Ojeda en Ecos de mi Tierra. Aplausos Vivió activa en la florosita, en las ramas de la vida, por airosa y por bonita, Quien la ha visto no la olvida Por airosa y por bonita Quien la ha visto no la olvida Por amor la salveñita Manos miel, ojitos pardos Mata como resucita Sueños cortos, olvidos largos Mata como resucita Sueños cortos, olvidos largos Hija y nieta de esta tierra Será nuestra semillita Porque en su hermosura encierra Donde Dios la saltañita Porque en su hermosura encierra Donde Dios la saltañita Donosita como el valle Ramazón de la quebrada Los he tan ceñido el valle Que suspira cada nada Los he tan ceñido el valle Que suspira cada nada Es la copla del pomeño El requiebro en mi manisto El lamento del anteño Toda nada del oranisto Toda nada del oranisto Hija y nieta de esta tierra Será nuestra semillita Porque en su hermosura encierra Donde Dios la saltañita Porque en su hermosura encierra Donde Dios la saltañita Toda nada del oranisto 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 Gracias.